¿Qué tal? Pues muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Pues bueno, hoy vamos a castear la Clan Wars que hubo entre Outlaw Gaming y Game Over Conmigo tengo aquí al Nexusito Hola Nexus, y también nos acompaña hoy el señor Theoneth Theoneth Tony, Timmy, como te quedamos llamando Hola, buenas noches Buenas noches, sí, bueno, ahora que estamos casteando Bueno, esta Clan Wars es la que pertenece a la Liese Que está coordinada por AJ Según la habéis conocido mucho por los dos últimos caste que ha hecho Programmer, así que nada, vamos a ir a a ver la replay y a castear las un poco así por encima Exacto Entre Solves y Jandro Hunter vs Zerk Val Duarte Al tercero Recordad que Liese significa Liga Interna entre Clanes Españoles que mucha gente se lo pregunta todavía Es un nombre difícil Si yo por si acaso lo pondré en la descripción para recordarlo A ver cómo va la partidita Recordamos que estamos en fase de pre-show digamos que la semana que viene es la última de estas fases y después ya empezará a ser torneo ya, digamos que más competitivo y profesional para decirlo de alguna manera La semana que viene La semana que viene juegan nosotros All-Loud Gaming contra Lacon Congrelos y Team Go contra Supply Zero Y bueno, empezamos en este Val-Arter del Team con el C de color azul del clan All-Loud Gaming en la parte superior izquierda Solves Y en la parte inferior derecha de la pantalla tenemos aquí el Terran de Team Go Handro Una hay que decir que durante este transcurso de la Clan Wars este match se hizo un día anterior ya que uno de los jugadores no pudo hacerlo ese día y acordaron hacerlo un día antes así que este se hizo un día antes ya sabiendo el resultado la partida también se hizo ya se pasamos al día siguiente donde sí que se hicieron el resto de matches ya Tenemos que es un mapa Valor-Alter-Theme con esta expansión gratis tan digamos tan popular conocida por que es muy fácil de tomar si que prácticamente es regalada ya que contra por ejemplo si juegas contra un Protoss es que siendo Zerk va a ser complicadísimo tomar o sea tomar el control del Protoss digamos porque chapando esa rampa con un simple canon y dos pilones el Protoss ya tiene defendida esa esa natural y es muy 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 pero que muy difícil defender esa natural como Protoss también ya que los Jarrases de Mutas son destructivos en este mapa es un mapa de aire que va muy bien por aire prácticamente vamos a ver aquí vemos aquí ambos jugadores que se van a equivocar en Super Scouts pero ahora vimos que el VC de Jandro que está aquí explorando el mapa la segunda va a acertar va a encontrar Solves también y bueno Solves está expandiéndose en el juego igual que el Jandro Jandro es también muy famoso todos los games que hemos visto le ha sido a Mech normalmente así que seguramente se volverá a salir a lo mismo y veremos también un Mech Terran contra el Zer que normalmente puede ir a Mutas puede ir a a Hidra Cuca bueno Solves siempre nos tiene acostumbrados a hacer muchas variaciones muchas combinaciones de Zer así que esta partida veremos que tal hace va a ser una partida interesante y como bien dice Nexus aquí es también que es fácil mutear también es muy fácil dropear aquí es fácil tener un acceso también a a esa línea mineral de la primera expansión y poder hacer ahí un drop y llevarte unos curros por delante y bueno si queréis mientras estamos viendo aquí los índices de partida que aún no vamos a ver nada exacto un poco Nexus tú que estás aquí más como capitán de Outlaw Gaming o yo mismo que estoy también casteando como caster perdón del aliese no sé qué opinas de este torneo y el nivel de ambos clanes lo has deseado así yo veo que es una apuesta para el nivel digamos aquí nacional que tenemos en España ahora mismo porque hay mucha diferencia entre clanes los que hay actualmente en España por ejemplo tenemos a Wolf tenemos Anac Paradise Radio Starcraft clanes muy muy competitivos como Easter's también muy famoso y no sé esto es una oportunidad para los equipos que nos han clasificado en la Pro League española digamos todos los que no nos hemos clasificado estamos aquí haciendo esta nueva liguilla un poquito de nivel inferior para darnos a conocer y que no se nos olvide la comunidad no y en cuanto al nivel pues ya se irá subiendo pero prácticamente se juegan diamantes platinos si si la verdad que que es verdad que lo que tú dices que somos clanes a mejor con menos nivel digamos a Night Paladise MIG que serían los que más sonados entre la comunidad española pero es verdad que durante estos fines de semana que hemos podido ver todos los los enfrentamientos entre equipos entre equipos españoles se han visto partidas de muchísimo nivel si pero muchísimo eh abriéndolo por streaming hemos estado mirando hemos estado analizando y la verdad que se han visto partidas increíbles ha habido muy buenas partidas de todo la verdad que ha habido muchísimo nivel y la verdad que eso es gratificante que si no se hubiese hecho esto mejor ese nivel no se hubiese visto claro gracias a esto gracias a esta liga los equipos que ahora solo se están también preparando para la próxima clasificatoria de la Pro League si si de verdad si no hubiese esta liga te digo yo que la mitad de estos jugadores estarían tirados en el sofro comiendo palomitas tío claro por decirlo así suave no? por ejemplo lo digo yo esto de saber que vas a tener una cloud work cada fin de semana es una motivación es una motivación extra para seguir jugando si si para seguir mejorando día a día si y bueno ya Sí, sí, y volviendo un poco ahora al game, vemos ya a Hando con ese tercer orbital plantado también en la base, vemos fábrica, Bunker, un poco para cerrar esa entrada de... Sí, para vender un posible Banebast que se pueda oler, no lo sé. Sí, sí, vemos cómo está sacando también el LAT2 destructor de gas en la expansión, vemos a Solve ya firme en su tercera expansión. Y ojo con la mejora esa del rastreo automático de alta seguridad de Terra, que hace aguantar el rango de las torretas, es decir, va a jugar un mech muy defensivo, defendiendo cada base con muchísima torreta, y vamos a terceras Solve ya a punto de concluir, Madriguera, Cucarachas por parte de Handro, W Chamber, ahí por parte de Solve, perdón. También se puede oler un ataque a mutas, como ahora estamos viendo aquí, que está poniendo tres torretas de misiles más la investigación, como bien ha dicho Nexus, se huele esas mutas de Solve. Se les huele y mucho, ¿no? Aquí vemos también las dos cámaras de evolución, vemos la madriguera de Cucarachas por Solve. Y bueno, también esto hace mucho el conocimiento de tu rival, ¿no? Bueno, ya has visto muchos gameplay de tu rival, muchas partidas, ya sabes a lo que va a jugar, ¿no? Sí. Ya que Solve sabe que Handro juega a Mech, pero es que... o sea, es decir, Solve no lo puede, no sé, por experiencia que tiene, como lo conozco yo, jugar contra Mech no es un fuerte, digamos, ¿vale? Y, no sé, siendo Terran, cuando puedas crucer, sabes que va a ir a Cucarachas si vas a Mech, o si no te va a hacer un Vale Muta, pero la Muta siempre está presente, ahí vemos la espiral. Solve se acaba de sacar su primera seis unidades, bueno, siete, ¿no es cierto? Dos Cucas defensivas, más que nada, para su rumba y de Helions que se vienen. Hay un Helium metido ahí. Bueno, y esos primeros Helium, a rasar un poco la línea de mineral de la tercera. Todavía sigue la actualización esa de los Helium, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, era un tema que quería comentar, gracias por sacarlo, pero se ha quejado mucha gente, ¿no?, sobre este tema, sobre todo Zer, que es verdad que cuando te lo sacan al principio más asignado rápido, es que el Murciagro pega muchísimo, sobre todo si sacas contra Zerlings y todo esto, pega muchísimo. Ahora mismo estos Helium no va a hacer mucho, porque ahora mismo con estas Cucas se lo puede parar bien, no tiene Zerlings ni nada. Si se colan en zona de Main, pueden hacer los que te daño. Sí, sí, en zona de Main, sí, esos curros se los pueden llevar por delante, así que es verdad. Pero me refiero a, por ejemplo, militarmente, el chasis contra esas Cucas no serviría mucho. Vemos Drop, ¿eh? Sí, bueno. Sí, sí, seis marinos que van en camino, y le van a ir directamente a la natural. Cucas en camino por parte de Solves, el más uno, más uno, punto de concluir. Cae ese Drop, empieza a hacer focus a la Reina, va a caer a su Reina, a su Reina, entonces se está useando. ¿Aquí? Un poco de Transfuse. De Transfuse. Sí, sí, sí. Un poco de Transfuse ahí, y este Drop está para lado. Sí, sí, sí. Y ahora, mira, vemos aquí también como están atacando esos Helions a la primera escena, y bueno, está bien parado, es siempre. Se puede ver para caer con sus compañeros descargados dentro de ella, muy bien defendido por parte de Solves. Sí, y ojo que Jandro ya está asentando esa Tercer Expansion, es de todo, mando dos commands orbitales, eso es puro mech, plantando esas minas y esas torretas para defender perfectamente, y vienen los Glocus, un post por parte de Solves, butas ya en el campo de batalla y a tropos, por parte de Jandro. Sí, sí. Vemos que también está colocando esas minas que también van a pegarle muy duro, ¿no? Bueno, van esas mutas, sé que vine hacia la primera expansión, pero... Sí, su play block bastante duro, pero... ¡Ojo! Esos impactos de las líneas, de ahí, Solves, desde que hay muchísima torreta. Se ha comido tres minas. Tres minas se ha comido a Solves, una de las unidades muy tocadas y salen sus primeros seis Juanjos, como los llamamos aquí. Sí, sí, pero fijaos, eh, le quedan tres mutas de todo lo que le creaba. Esas minas han sido súper rentables ahora mismo, porque... Es lo que dice, el misil es gratis, y tú te llevas a tu rival a las tropas que puedan, ¿no? Sí, sí, es un dolor, sí, sí, es un mucho dolor, ¿no? Nada, está investigando... Me sorprende que investigue esto de enterrar. Eh... Me sorprende bastante, ¿no? Porque normalmente estos games no se suele ver. Vemos aquí a Jandro los... los Raven, que este sí que es... Vamos, es un horror a vérselo. Vimos, me parece, una partida de Jandro, hace poco que la podemos castear. Ha sido listo Solves, exactamente, como si sepas. Se le va con los átropos en mirarnos por aquí viene. Subiendo ya tres, eh. Lo que os habéis fijado, no tiene la... no tiene la invisibilidad. No, tampoco. No tiene nada invisibilidad, pero tiene... Tienes Polas también, eh, que es un detector, así que ahora mismo tampoco le serviría de mucho tener el DAS, eh. Bueno, es que Jandro va puro make, eh. Eh... con tres TORs. Sí, no, y eso también que es una cosa que identifica mucho a Jandro, ¿no? Los comandos que suele hacer, ¿no? Suele hacer muchísimos comandos durante todo el mapa, he intentado defenderse al máximo posible. Y bueno, es una cosa, una manera también de jugar, ¿no? Jugar a match, me cierro, me cierro con comand, me cierro bien, eh... saco esos TORs, esa... esa match poderosa de Terran, y me cierro con todos esos que es lo que está pasando. Sí, acabamos de ver a Banshee, que se acaban de caer los dos Banshee, solo se han llevado dos curros, y no han desfechado el par de solves, y está asediando con los Swarmhaws la zona frontal de esa tercera, pero que está tan bien defendida que aquí no va a entrar. Tienes Blue Team ya investigándose, bajan los Helmhaws, tienen aquí su motor, y ahí, esa bola de Swarmhaws, la puta no va a ser bien. Si, no. Se han discutido, y eso mismo, cuando no están haciendo absolutamente nada, simplemente, no están haciendo nada. ¿Tenemos con esos Raver? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No solo esto, a grabar como yo, pero, malísimo. Si, ya he estado en대, ahora mismo lo que está haciendo es, nada, que Hando practica la punta y las Estanques, simplemente, no es una, sin duda que no va a ser nada buena, y ni que aquí ha salido a Hando. Entonces, acá he tomado esa cuarta, que no he terminado todavía, pero ese asedio no le va a salir nada bien, quizás lo que tendría que hacer es tirar para atrás a remansearse, me diré un par de gustas por lo tanto de este meca y ahora va a venir el 2 de ataque bajando a esa mech va a pegar muchísimo con el 2 de ataque es el 2 de ataque mismo que Solves tiene el 1 de armadura y el 2 de ataque es el 2 de ataque va a pegar muchísimo con el 2 de ataque uff que barantes los 3 de im bueno, esto esto es imposible lo que viene de su plan va a estar con el 2 de ataque el 2 de mi si te lo que sé van a caer caidos solo 2 están muy tolados los otros de los monstros y lo que os comentaba antes está en cuanto de terminar el espiral hay una vez que los vemos que está toda la vez cuarta hay un 2 de 3 se tira eh se tira se tira es muy osea tiene muy buena defensa va con el 2-2 ojo estaba plantando ahí esos rompos estaba a perderlos esos rompos van a acabar con todo y vemos ahí en producción ojo esos brulos que en medio del mapa no son nada buenos eh se está tirando handrock se los puede pillar ahí no le van a servir de nada esto podría perjudicarle la partida a Solves ojo esos torres y si se está viendo ojo hay que acelerar hay que acelerar un antero esos 2 una patente es un antero un antero un antero un antero un antero desentradismo es un motor un antero no le van a salir nada a ver los enemigos han perjudicado un antero un antero un antero a casa a cacatos a cacatos a cacatos en el año que tiene este 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 es lo que tiene el próximo es una ventana a la ventana pero es verdad que transformarlos a imitar el mapa cuando ves que tu rimas este atiano balance este no es lo mas adecuado como tu dices se tiene que haberse masiado hacer base haberse reorganizado y luego mira si puedes ver esa cuarta pero bueno el dia no le ha salido tan mal a la solvers ya que ahora esta con 165 de pobla no si esta por delante ahora mismo población lo unico que pasa es que esa tercera no la va a tomar de ninguna manera esa cuarta tampoco porque estan con planetaria y se han llenado en esta torreta sin mirar los comas que estan hablando si si aqui en medio del mapa esta plantando y mira lo que tiene aqui marcado sabes y va por a plantar comas en medio del mapa pero mas que nada para para fortalezas a tope si si aqui ahora mismo no va a pasar como nosotros a no se que vamos elimine esa linea de militar que tiene a la contra que se va a ser y bueno que se va a tener que echar para atras buena colocación los el ejército de de sol está muy tocado no, no, no no, no, no ya la siguiente va a caer va a caer ha salvado ha salvado los dos pero ahora mismo no le ha salido para nada rentable esto y mirad por favor el banco que tienen ambos jugadores sobre todo mirad el gas que tiene Solves tendría que estar cambiando de composición pero está sacando otra vez Brutelords los está morfeando ahora así en base esa quinta y sexta tomándose por parte de Solves, ya tiene casi sentadas las dos Jandro que está convirtiendo en orbitales todos los set de comandos que ha faltado en medio de MAP y se tira para adelante con esa bola de Thor, Braven Vick, Hark el problema es que tiene Solves es que no está bien abusado por Lugial tiene, o sea, está muy variado un poco si 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 si, 7% es la peor extra de los mapas al final de 3, que es el final de este tema y si se la peor extra de las mapas en el final de 3, lo que decía es que el mapa es que se ha ido a hacer y es que se ha ido a hacer un juego y si se ha ido a hacer un juego quizás me ha ido a desampar así un fallo ya que estaba haciendo 9 y en medio los mapas así que la peor que le tiran si luego y a tu objetivo hace blackjack, que y después que en la mitad de este juego Bueno, unas últimas cosas, no sé, algo que queréis decir más a la partida, un análisis más. Una partida bastante interesante, pero el fallo solo ha sido lo de los señores de la prole y que Jandro ha jugado muy bien a Mech. La composición ha sido un poco mala. Hemos visto un Mech muy duro. Jandro sabemos que eso lo juega a Mech, sabemos que lo lleva muy bien y lo solidifica mucho, ¿no? Claro. Sí, sí. Pues bueno, este ha sido el primer game, que supuso el 0-1 a favor de Game Over y bueno, ahora vivimos con el siguiente match, así que ahora volvemos.